La Confederación Universitaria de Bolivia está en contra de cualquier modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria a la que apunta la Universidad Pública del Alto. El presidente de la CUP sostiene que rechazan las medidas asumidas por esta Casa de Estudios. Y nosotros lamentamos los hechos que han sucedido el pasado mes cuando un compañero estudiante ha sido el que ha sido damnificado y ha perdido la vida. Nosotros queremos hacer recuerdo a todas las autoridades que los estudiantes siempre han sido los perjudicados. En este caso, un fallecido, después las clases son los estudiantes los que se perjudican. Cuando hay manifestaciones, los clasificados son los estudiantes. Cuando hay detenciones, los estudiantes son detenidos. Esta jornada, las federaciones universitarias locales de todo el país se reunieron con el jefe de Estado para abordar sus demandas, entre estas la de infraestructura. Se espera una próxima reunión para abordar sobre las autonomías universitarias. Algunos requerimientos, algunas necesidades que se han ido viendo en algunas universidades, especialmente en el tema infraestructural, que cada vez nosotros hacemos esta reunión periódicamente con el hermano presidente para ver algunas obras que se han gestionado en las diferentes universidades. con los fondos Evocumple, Bolivia Cambia, de la UPRE. Estamos viendo la planificación de esta gestión 2018-2019 para poder generar este tema.